Muy buenas señoras, saludos y sean bienvenidos, jornada de lunes. Hoy ya ven, de nuevo, otra vez con sonrisa, ahora explicaremos el porqué. En este lunes, como digo, 21 de marzo del año 2022, volvía a ganar el Cartagena. ¿Por qué? Porque jugó en casa. Cuando juega en casa ya saben ustedes que no solamente ganan, sino que encima juega bien, pero cuando juega afuera, pues todo lo contrario. Así que el Cartagena, frente a un Real Zarauza que venía enrachado con cuatro victorias consecutivas, los hombres de Juan Ignacio Martínez, volvió a desalvolar a un buen rival, a un Zaragoza, que como dijo su técnico a final del partido, no le quedó otra más que aplaudir y reconocer la clara superioridad del fútbol de Cartagena en ese partido. Un Cartagena que ya es séptimo, está a cinco puntos del play-off, pero eso sí, los 46 puntos que suma ya al conjunto de Luis Carrion le hacen estar prácticamente ya con la continuidad asegurada. Se hablaba de 50 puntos, pero yo creo que ya con la victoria del sábado, el Cartagena ya tiene la permanencia un año más, por fortuna, en el fútbol profesional. Voy a arrancar hoy por mi izquierda, don Manuel Ángel Baraguer, muy buenas. Muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues sí, sí, bueno, sin vernos. La verdad es que vernos nos hemos visto prácticamente... Sí, bueno, tú y yo casi todos los días. Casi todos los días. Pero vamos, aquí, dentro de las cámaras, sí, efectivamente. Bueno, hay que hacer mucho trabajo y, bueno, lo que hay que es repartírselo. Simplemente eso, ¿no? Claro. ¿Cómo se apuntan las victorias, Juan Pedro? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo se apuntan las buenas? ¡Hombre! No, 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 no. No apareció, no apareció. No, no, no. No, no, no. Carlos Sánchez, muy buenas. Muy buenas. Otro también se apunta a lo bueno. Yo estoy aquí siempre, y siempre dice, hoy con una sonrisa, yo estoy siempre con una sonrisa. Que gane, que pierda, hombre, mejor que gane, pero siempre hay que estar con una sonrisa, Varetti. O que gane o pierda. A cargo tú, como no es de cartas, no es de cartas, pero eso, pero hay que estar siempre con una sonrisa. El equipo va a estar un año más en segunda división, tranquilidad. Ahora me quiere. No pasa nada. 46 puntos. 46 puntos te digo que ya nos dan lo suficiente para salvarnos, hombre. Sí, sí, yo también lo quiero afirmar al principio de la liga. José María Martínez, Chema, muy buenas. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. A esta tertulia, venga, voy a empezar por ti. Yo solo me apunto a las victorias, he visto que yo estoy con el equipo a tope, pero... Pero es como otro. Bueno, escucha, que sabíamos que va a ganar el Cartagena, porque jugaba en casa, estos son matemáticas, jugaba fuera a piernas, jugaba en casa a ganar, con lo cual, pero no también. Yo creo que, visto desde la grada, que es cosa también de unión con la afición, el campo está mucho con el equipo, con el Cartagena, y la verdad que yo he visto, cuando lo ves fuera es cierto que baja un poco, no digo el ánimo, pero un poco sí que salen con otra mentalidad, parece. Entonces, creo que se debe, se puede deber en gran parte a eso. ¿Dónde estuvo la clave, Carlos? La clave yo no sé, hay algo ahí, mira, porque, a ver, una cosa es que... O sea, efectivamente, es que esa es la cosa, o sea, los mismos, puesto por puesto, que jugaron contra el Miranda, son capaces de ganarle 4-1 al Eibar, 3-0 al Zaragoza, en partidos que además son goleadas, de pasarlo bien, de estar a gusto, de ver cómo juega tu equipo porque te llena el ojo, y luego van a Miranda y pierden contra un equipo que sí, que con su situación, bueno, pues está intentando escapar del descenso, un equipo para mí, yo creo, una plantilla netamente inferior. Es algo que, de verdad, no me lo explico. Pero es que, además, Carlos, es que son los mismos 11 jugadores, no hay ni un cambio. Ni un cambio, pero es que ni un cambio que digan, no, es que Gastón jugó en el lateral en Miranda y hoy de central y eso ha mejorado, nada, nada, nada. El mismo sistema, todo igual. Puesto por puesto, sitio por sitio. Efectivamente. Sí, pero cambió que la presión, yo creo que fue más alta, hasta en el minuto 70, yo me acuerdo que miré el marcador y digo, ¿cómo es posible que en el minuto 70, con 2-0, o creo que antes del 3-0, estuviera De Blasi corriendo y presionando, porque De Blasi corre por Rubén Castro y por él, pero ¿cómo es posible que estuviera presionando tan arriba y además que le acompañaran todos? Pero la cuestión es que eso se puede hacer también fuera de casa. Pero esa es la intensidad que hablaría Ángel García, pues yo estoy en el sitio de la intensidad. Sí, 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 es verdad. Yo creo que es la clave aquí. Si tú juegas con la misma intensidad fuera que en casa, pues evidentemente los resultados serían distintos. Pero son, puesto por puesto, es lo mismo. Somos los mismos. Pero nos falta algo. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque el problema, el mismo entrenador, Luis Carrión, lo dice después de la rueda de prensa. No quiero que se vuelva a repetir lo de Mirandés bajo ningún concepto, pero bueno, vamos a disfrutar de la victoria. Él sabe que hay un problema. Los jugadores saben que hay un problema cuando el equipo juega fuera. Yo creo, pare, que ni el propio Luis Carrión sabe el verdadero motivo de por qué el equipo cambia tanto de la noche a la mañana. Él es el que está los 20, bueno, ha sido 54 horas o no, pero bueno, él es el que está todos los días con los futbolistas, en los entrenamientos, en el vestuario, en los viajes, el que le ve la cara, los ojos a los jugadores. Hay una cuestión que sí que es cierta, que al final cualquier equipo que juega fuera de casa, los que vienen a la carta con nueva habitualmente, suelen venir, o bueno, o sí que es normal que te produzcan un partido un poco más pasivo. Te dejen hacer un poquito más, se defiendan, intenten guardar un poquito la ropa y cuando vas fuera de casa sí que es verdad que los equipos van a presionarte, van a intentar robarte la pelota lo antes posible porque juegan delante de su afición y quieren hacer las cosas bien. Y yo creo que el Cartagena, sí que es verdad, pero yo creo que el Cartagena tiene un pequeño problema en la salida de balón todavía no lo tiene muy, por ir a cosas futbolísticas, por encontrarle un pequeño detalle, que no tiene todavía muy pulido, que cuando le van a apretar, cuando la agobian, no tiene salida en largo porque Roland Castro no es ese tipo de delantero, faro, referencia, que eso te puede dar más alternativas a la hora de salir, ¿vale? Allí en casa te dejan hacer un poquito más, puedes salir un poquito más relajado de cuando tienes la pelota y fuera de casa te aprietan bastante más. Es lo único, lo único en lo que yo veo que puede haber un cambio con respecto a casa afuera, pero es una mentalidad tan distinta. El equipo no tiene salida de balón larga en ciertos momentos cuando se le presiona y llevamos ya treinta y tantos partidos disputados, pues todos tenemos un problema. Porque si en treinta partidos, en meses y meses y meses, no somos capaces. No, pero también está muy, pero también está muy, muy, muy negativo, porque ahora hay muchas cosas. Sí, sí, pero también está muy, muy influenciado por las características de los jugadores que tiene. Oscar Rion ha dicho, este es mi equipo, yo quiero jugar así y esto va así y sabe que tiene, evidentemente, tiene unos pros y unos contras y a lo mejor el contra fuerte es que fuera de casa es un poquito más débil. Por eso, porque no tiene un delantero que le pueda bajar o renuncia a él, renuncia a él y está bien y tiene las dos piernas sanas, pues tiene que jugar, ¿vale? Entonces creo que esa es una, por buscarle una pequeña, una mínima explicación a algo que evidentemente se escapa de cualquier situación rara, porque no es normal tener catorce victorias, catorce derrotas, no empatar nunca, cero blanco o negro, este equipo no empata. Es tremendo. Cuatro empates en toda la liga son muy pocos y yo creo que antes de pisar el argumento Sí, lo quería decir yo porque venía un poco estudiado de casa y había visto que era el equipo de segunda división que menos ha empatado, o sea, solo con cuatro empates al final yo creo que en relación a eso, que el equipo o juega a todo o nada, es decir, se la juega, sale con vigor, con intensidad, con fuerza, como aquí en casa, porque al final el Cartago Nova siempre ha sido un campo muy exigente, hasta en segunda B yo he ido partidos que en el minuto 75 se iba a la gente porque no iban ganando 1-0. Entonces, claro, y hablando con jugadores, me decía, Leche, no sé cómo nos pueden pitar después de haber ganado 1-0 y tal, es un campo exigente, entonces le obliga a los jugadores a tener esa exigencia a sí mismos que, bueno, que el minuto 70 al 80 están corriendo, gente que no es ningún crío, no son críos de 20 años, entonces creo que por ahí puede ir parte eso de la casa y fuera. Es como que hay un plan, sabemos que Cartagena lo que es, a lo que juega y cómo lo hace, hay un plan que cuando sale bien es una delicia verlo y te llena muchísimo el ojo, en casa. Bueno, pero también ha habido historias afuera interesantes, por ejemplo, el día de la Real Sociedad B, gana fuera de casa, hay historias afuera. No, pero bueno, pero tiene un plan, tiene un plan, y cuando sale bien es una delicia verlo y el equipo gana y tal, es una delicia. Ahora, cuando ese plan que tú tienes, pues ya te empiezan a salir problemas, no es capaz de encontrar otra forma alternativa de jugar y por lo menos rascar puntos, empato aquí, saco una victoria que no la merezco, porque victorias inmerecidas, la única que recuerdo este año, la de Zaragoza, que estamos hablando de que fue en Augusto, que fue un centro ahí que se lo metieron a un centro de Gallar en una falta del centro del campo y se lo metieron a los del Zaragoza. La de la Sociedad de aquí, tú dices del Cartagena. Claro, victorias del Cartagena inmerecidas, tú sabes que un equipo cuando tal, dice, joder, este partido hemos jugado horrible, pero hemos ganado, y esos son los equipos que acaban arriba y que están fuertes, que están metidos. El Cartagena yo no le recuerdo una victoria inmerecida más allá de la del Zaragoza. Porque nos gusta tener la pelota, nos gusta jugar bien al fútbol, yo creo que el Cartagena al final ha dado con centro del campo en condiciones, porque no estamos hablando aquí de jugadores como Bodier, pero Bodier está que se sale, está que se sale. Pero es que Nacho Gil, está haciendo una función Nacho Gil ahora tremenda. Y yo creo que el descenso ese de intensidad cuando jugamos fuera, yo a Dauda, cuando lo veo jugar en casa, se sacrifica mucho más en defensa que lo que es en ataque. Porque en ataque al final tiene más alternativas, tiene el propio Delmas, que se suma al ataque, tiene a Bodier, que tiene un recorrido mayor cuando juega en casa, y al final tenemos unos argumentos ahí que dices tú, bueno, tenemos un centro del campo que por fin hemos dado con el centro del campo, por fin. Ahora tenemos un centro del campo. A mí, por ejemplo, Bodier me recuerda, no gusta hacer comparaciones, pero me recuerda al mejor Mariano, al mejor Mariano Sánchez de los buenos tiempos, además zurdo, juega en un sitio muy parecido, y bueno, juega prácticamente en el mismo sitio, ¿no? Y me recuerda un poco al mejor Mariano. Y después Dauda, bueno, Dauda, que ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, a Dauda habría que renovarlo, sí, pero vamos, ya, 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 porque va a llegar un equipo a hablar con el Anderle, le va a ofrecer perra y vamos a perder a un futbolista que para mí está siendo una de las grandes revelaciones. Y después otro dato que yo quiero aportar también, estamos hablando de los partidos de casa, los partidos de afuera y tal, yo no recuerdo, no recuerdo una temporada, y mucho menos en segunda división, donde el Cartagena, a esta altura en la que estamos, haya conseguido seis goleadas, como ya se han logrado en lo que llamó de competición. Seis temporadas, no, seis goleadas, seis goleadas, eso es mucho, eso es mucho, eso ni el Eibar ni Almería están a los niveles del Cartagena, seis goleadas en casa, eso quiere decir que el público, pues ha ido, vamos, más contento que una que te añuele. Sí, yo recuerdo, de hecho, también partidos que se han perdido en casa, pero la gente se le contenta por el juego del equipo, poco lo que tú decías. Juegan bien, pero pierden cuando juegan mal y gana, ¿verdad? Sí, pero le falta ese puntito, si queremos ya redondearlo, pero eso, a ver, yo entiendo, y lo hemos hablado muchas veces, cuando Carrión dice, vamos a por el play-off, tenemos el play-off, a ver, yo parto de la base primero, yo creo que ya estamos salvados. Es más, creo que hasta, incluso si no sumáramos ni un punto más de aquí a final de liga, fíjate, ni un punto más estaríamos salvados, porque creo que este año de la salvación está más barata que de costumbre. Si tú estás, me parece que son 14 o 15 puntos. Y luego aparte hay un montón de equipos entre medias, quiero decir que ya tendría que ser que todo el mundo espabilarse, o sea, sería una debacle. Y nosotros perder que no sea el caso, o sea, jugar siempre fuera de casa que no va a ser el caso. Pero bueno, con tal, imagínate, hipótesis, no sumamos ni un punto más de aquí a final de la temporada. Vale, yo creo que ya el equipo está salvado. Ahora, entiendo que el entrenador, bueno, diga, venga, vamos a intentar luchar por el play-off, vale. Pero yo, sinceramente, lo único que le pidió esta temporada, no estaría diciendo de decir, bueno, vamos a meternos en play-off, tal, porque creo que esa presión a lo mejor, incluso, hasta que no nos viene bien. Oye, tres, cuatro partidos más como estos hasta el final de liga. Que cada vez que vayamos al estadio, o sea, que salgamos con la sensación del otro día. Y al final, el fútbol te va a poner en tu cintura. Yo es que creo que esos partidos que tú estás pidiendo los vamos a tener, porque el equipo está en una dinámica que... Ahora, ¿quién quiere play-off? Lo primero que tiene que hacer el entrenador y los jugadores es mirarse, oye, queremos play-off. Y tienen que empezar a saber sufrir fuera de casa. Fuera de casa tú vas a tener 30 rachas de 20, 30 minutos que no vas a leer la pelota, porque el equipo rival también juega, y te va a apretar, y va a querer, y cada uno se está jugando a las castañas, y sean por arriba o por abajo. Todo el mundo se está jugando a las castañas a estas alturas de temporada. Entonces, oye, vamos a saber que durante rachas de los partidos que estemos fuera de casa, pues no vamos a leer la pelota. Importante, saber sufrir, apretarnos, no encajar en esos tramos, y a ver si pillamos alguna, e intentar cambiar un poquito, matizar un poquito, más que cambiar, matizar un poquito la manera en la que se afronta ese tipo de partidos fuera de casa. Ahora hay menos presión en los partidos de fuera, quiero decir, por lo que estamos hablando, digo menos presión en el sentido de que allá va un 46 puntos. Yo estoy de acuerdo con Carlos con que la permanencia está conseguida, y a partir de ahora de ganar el Zaragoza, ahora es cuando el equipo tiene que ir fuera a decir, claro, bueno, si pierdo no pasa nada, pero un poco lo que dice Carlos, intentar dar el paso lo tiene a 5 puntos. Despleyó. Joder, si es que no lo he tenido tan fácil en la vida, y aún queda un partido, y encima en casa está muy fuerte. Vamos a intentar mejorar, a jugar sin tanta presión, fuera de casa, o no. Tienes toda la razón. Yo creo que hay que dar el máximo ahora, fuera. Claro. Sin esa presión. Lo difícil ya lo tiene hecho, que era conseguir los 46, o la permanencia. A partir de ahora, a partir de ahora, todo lo que haga fuera, pero eso sí, no podemos tampoco perder el norte, fuera. Si es que fuera está todo tan igualado, como decía Carlos, que te relaja lo más mínimo, y es verdad que te pierdes 3, 4, 5 partidos. ¿Por qué el Zaragoza ha ganado esos 4 partidos? Porque se ha visto abajo, se ha visto con el agua al cuello, y ha dicho, o reacciono. Entonces el Cartagena tiene que hacer lo mismo, pero al contrario, en el sentido de, estoy tan cerca, ¿por qué no lo intento ahora? Si están los jugadores en el momento más dulce de la temporada. Incluso Rubén Castro está dulce. Imagina, el tercer gol dijo, Bodiger, márcalo de cabeza. Y además todo el mundo en el estadio lo despedimos con aplausos. Tejera está muy bien, que no vamos a hablar de Tejera. Tejera está el hombre muy correcto, corriendo mucho. O sea, es el momento de dar ese salto. ¿Has habido cuenta de un detalle? ¿Has habido cuenta de que la gran mayoría de equipos todos tienen que vivir de un hombre, que es el hombre gol? El nuestro lleva 7 partidos, ¿no? Sin marcar. Sí, sí, sí. Y ahora están llegando, ahora están llegando dos goles, algunos de segunda línea, pero sobre todo hasta de los defensas. Claro, después Bodiger. Pero Rubén se está convirtiendo en el mejor asistente a falta de Ale Callar. Correcto. Rubén está siendo, porque el sábado los tres goles fueron tres asistencias suyas. Pero por eso te digo que ya es complicado, ya es difícil que un equipo no viva de su hombre gol, y va siendo, bueno, no pichichiga de la categoría, pero poco le falta. Y lleva casi dos meses sin marcar. Lleva 7 partidos, que además es la racha más larga que lleva Rubén Castro sin marcar. Yo creo que, no solamente en la Cartagena, sino en toda la trayectoria suya. 7 partidos sin marcar, Rubén Castro, eso es algo increíble. Lo que pasa es que mira la afición como lo despide. Él tiene costumbre de salir por la otra parte del estadio cuando ha cambiado y se da la vuelta o no. O sea, que parece que sale con él, lo van vitoreando, es como Rubén, el estadio canta su nombre. Y no es normal que en un delantero, después de siete jornadas sin marcar, que la gente está así con él. Yo creo que es, también por la edad, y bueno, porque es un fenómeno. Las primeras jugadas que hace el otro día, se encontraba a Yair, el central de ellos, claro, le sacaba dos cabezas, mucho más veloz, o tres, y lo que hacía, pues callaba una banda, callaba a la otra, se movía libre, y dejaba mucho espacio para que llegara los de segunda línea y demás. Entonces, claro, teniendo un delantero así, ¿cómo lo quitas? Me refiero, es imposible quitarlo, o sea, no mete, pero es que el equipo, la afición, el cuerpo técnico, todo el mundo va con él, así que tenemos que bailar son que nos marque. Rubén Castro es como el cis campeador. Hasta ha vuelto intimida, o hasta lesionado. Correcto, correcto, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Es verdad, verdad, verdad. Y es como debe ser, y creo que el año pasado que Rubén tuvo un momento, si os acordáis, que dijo que tenía que dar más Rubén Castro, que llegó a sentarlo en un par de partidos y tal, y recuerdo que lo hablábamos en aquel momento y decíamos, si es que Rubén Castro tú lo tienes que tener ahí y decirle, Rubén, ¿dónde las quieres? En el área, punto de penalti, las quieres por arriba, las quieres por abajo. Es lo que te he dicho antes, que mejor que uno de esos jugadores es que a Rion, a ver si es que los entrenamientos, por circunstancias, no estaba apretando, un toque de atención, te voy a dejar en el banquillo. Pero ¿qué entrenado se permite el lujo de dejar a Rubén Castro en el banquillo? Tiene que haber algún motivo, porque ahora mismo, con siete partidos seguidos, sin marcar, y no lo deja, algo tuvo que pasar ahí. Yo estoy convencido, no es por el aspecto deportivo. Por cierto, vosotros, ¿qué pensáis? Lo pongo en la mesa. ¿Que va a seguir la temporada que viene o que no va a seguir? Debe seguir, debe de seguir. Por el bien nuestro debe de seguir. Sí, depende de cómo acabe esta temporada. Imaginaros que yo estoy aquí a final de temporada, no marca ninguno, no va a marcar uno y él se está viendo que sí, que es útil, que lo queremos, que todo, pero él mismo puede decir, oye, a lo mejor ya ha perdido el olfato, que yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir, pero bueno, sería la única razón. Vamos, yo lo renovaba ya. Y Rubén Castro, lo renovaba ya. Con 60 años y con sus nietos y los goles se le van a seguir cayendo de los porcentes. Puede seguir marcando goles hasta la edad legal de jubilación. Si quiere jubilarse a los 65, lo puede hacer. No tiene problema, lo pones ahí. Oye, a lo mejor está todavía empezando su carrera, a lo mejor hasta los 65 le quedan 20 años de fútbol. ¿Está todo algo raro? No. No suelo. Vale, vale, vale. Yo creo que sí va a seguir. Yo creo que también. Creo y quiero, espero y deseo que se quede. Yo creo que también. Yo creo que también, porque además él está muy cómodo, vive feliz en donde está. Es un sitio que le gusta, con su mujer está bien, con sus hijos y bueno, y está encontrando esa tranquilidad que a lo mejor le ha faltado en otros sitios, ¿no? En otros sitios, sí. Hombre, no es lo mismo, tú imagínate, eres uno de los ídolos de la ficción del Betis, por ejemplo, y claro, caminar, no puede salir, por ser lo mismo caminar que puso el Pedro alpinataje, donde vive, o en la organización donde vive, que va con su hijo y no es una nadie, y está tranquilo, está feliz, y lo único que tiene que preocuparse a ir de entrenar por la mañana y a jugar domingo. Creo que el otro añito más lo, creo, me da la sensación, el único que lo sabe es él, el único que lo sabe es él, pero me da la sensación de que sí. Es una pregunta trampa porque yo creo que el 100% de los aficionados queríamos, lo queremos nuestro equipo. Pero escúchame, el tema lleva 15 goles en los partidos. Claro, por eso. Sientes sin marcar. ¿Y asistencia? ¿Goles y asistencia? Y encima ahora el asistente, claro. Porque, claro, yo creo que sí. No sé si iba a sacar el tema o no, Paredes, pero yo quería hablar de Andújar también, que he leído el periódico que se ha ido. ¿Se va? A China, ¿no? A China. A China. Darle las gracias, ¿no? Por los servicios prestados. Yo creo que ha sido un gran profesional. Y un gran capitán. Y un gran capitán también. Entonces... Buen jugador, lo que pasa es que, claro, el año pasado te traen a Baskovi y te traen al otro. Y este año tienen también... Ya parece que ha encontrado la pareja de centrales por fin. Sí, sí, sí. Y no nos olvidemos que en China están los chinos, ¿eh? Es una operación... Claro, claro. Porque si no, aquí, mejor que aquí no va a vivir en ningún lado. En ningún sitio. Cobrando. Está fenómeno. Ahora tira, vete para China, cambia país, cambia de cultura, cambia de comida. Amigo, que también es... Es una operación buena, beneficiosa para él, para Cartagena y deja también dinero en las arcas por un jugador que no lo estabas usando y que además lo dabas por perdido porque al final terminabas el contrato en junio y se iba a ir gratis a cualquier otro sitio. Hombre, terminas ingresando una cantidad por pequeña, mediana, mayor que sea, que no lo desconozco, pero terminas ingresando una cantidad inesperada, pues oye, es perfecto, beneficioso para todas las partes y como dice Juan Pedro, creo que el año del ascenso fue clave, en segunda vez fue clave, fue un pilar y esos goles en Córdoba valieron mucho más de lo que nos pensábamos en aquel momento. En segunda vez, Carlos, Andújar era con diferencia el mejor central de toda la categoría. Pero que los goles en Córdoba, al final, te valieron jugarte el playoff un partido. Efectivamente. Que en aquel momento, hombre, era una victoria importante, se colocaba líder con respecto al Marbella que pinchó esa jornada y fíjate el Marbella donde está ahora. Pero claro, en aquel momento no sabíamos nada, luego vino lo que vino, pasó lo que pasó y resulta que por esos goles te los jugaste a una carta. O sea, que fue mucho más importante de lo que en aquel momento se pensaba. Y luego, la temporada pasada, empezó jugando, sí que es verdad que luego trajeron Raúl Navas y Daskovic, pero cuando hubo que tirar de él… El tercer central era ahí. Sí, fue y cumplió de un nivel que a lo mejor este año, las veces que ha jugado, creo que no ha llegado a estar a ese nivel que estuvo el año pasado. No pasa nada, Pablo Vázquez ha cogido ese carrete, un futbolista que se ha sentado de central junto con Daskovic, Alcalá para posibles emergencias, Gastón que en un momento determinado, aunque está jugando de lateral, puede hacer de central. Me parece que es una operación beneficiosa para todo el mundo. Sí, a mí me gustaría más, ya que se ha hecho la operación, me gustaría que miraron un poco más para abajo y a la cantera. ¿Cuál te gusta a ti de… A ver, a ver lo mismo. Mira, de momento está el chaval este que ha subido, Nescai… 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 Pero yo… El otro día estaba de perro… Yo he hecho mucho de menos, yo he hecho mucho de menos ver lugar de nacimiento en Cartagena, lugar de nacimiento en Cartagena, vamos a ver, para que tiene una fase, para que quiere un equipo en división o no, para que quiere un equipo en tercero… De eso, de eso… Ahora que tiene la permanencia conseguida, aprovecha, mira, observa… Vale… De eso, nacido en Cartagena, no hay mucho, eh… ¿El qué? Que destaque… En la cantera… No, no, no… Que destaque, no… En la cantera, en la cantera, en el filial, en el Liga Nacional… En el Liga Nacional… En la división de honor… Eh… Todavía, ¿no? Que hayan cartageneros… Pero muchos futbolistas de Cartagena, cartageneros… No hay, porque… No nos podemos engañar… Que en la cantera actual… No hay aquella otra cantera… De… De que es un jugador que ha nacido en Cartagena… Que ha nacido en Santa Lucía… Ha nacido en San Antonio… Ha nacido… No… En el Alga… En el Alga… En el Alga… Bien apuntado… En el Alga… Yo creo que en tercera… No sé… Sí, está… José Máez delantero… Me da igual… Pero… ¿Sabes por qué me da igual? Está José Máez y… Dani Alviar, que lo trajeron de la Almería… Que también es nacido en Cartagena… Centro Campista… Lo trajeron de la Almería en invierno… Y así estoy intentando hablar de memoria… Pero… Pero si eres un poco listo también aprovecha… Y la gente que tienes abajo ahora mismo… Ponla en el mercado… Sí, dale… Que te pueden servir a ti… Sobre todo eso… Prueba para ver si… Si funciona alguno… José Máez… José Máez delantero… Que está marcando en tercera… Lleva una muy buena cifra… Pero yo creo que un futbolista… Que en determinados partidos… En determinados momentos… Puede intentar probarlo… Es decir… Venga a ver en segunda división… Cómo se… Cómo se desempeña… Oye… Si te vale… Si no te vale… Si lo puedes tener de tercer delantero… El año que viene… O no… O lo fogueas en un segunda B… Pero no lo haría ahí… Intentando primero el play-off… Porque tenemos gente como Callarga… Como Nesquez… Que hay que darle minutos… No lo intentaríais justo… Cuando lo hayamos intentado… Es que eso es lo que yo iba a decir… Ahora es que… Es muy complicado… Porque es verdad… Yo estoy con paredes… De verdad que hay que darle oportunidades… Sí… Yo Nesquez no sé por qué… Bueno, sí lo sé… Porque no juega un poco más… Porque Nacho Gil está muy bien… Tejera está muy bien… Pero yo a Nesquez le daba más minutos… Porque es verdad que el chaval… Cada vez que sale… Lo hace bien… Sí… Siempre lo hace bien… Y porque necesitas… Que no desentone nada… Porque Nesquez se ha llegado un punto… Por esta temporada… Que se pase… Que claro… No… Pero que necesitas saber… Si te vale para el primer equipo el año que viene… Es decir… Nesquez ya no está para jugar en tercera división… Ya no está para decir… Le hago ficha del filial… Y que vaya subiendo… No… Nesquez está para decir… Me vale para el primer equipo… O le dejo que haga su carrera… Entonces… Necesitas saber… Esa… Esa situación… Oye… Me vale… O no me vale… Me lo quedo para ser… El tercer centrocampista… Pero… Del primer equipo… O le dejo que haga su carrera… Necesitas dar ese último paso… Que yo creo que es el que… A lo mejor… Es situación… Porque también lo decía Carrion… Que estaba pasando unas… Bueno… Es una temporada en la que estaba un poquito peor… En la que físicamente… Y eso en su cabeza… Lo tiene que amoblar… Porque empezó muy bien… Rompió la puerta… Como decían los antiguos… Ha tirado la puerta del vestuario abajo… Jugaba muchos minutos… Era el primer cambio… Y de repente… Cuando parecía que… Se tenía que establecer… Ha desaparecido… Tiene que dar ese paso… El jugador… Tiene que saber… Dar ese paso… Y el club… El entrenador… La dirección deportiva… El club… Tiene que saber si Nesquez… Te vale para el año que viene… O no te vale… Yo creo que… Lo de los jóvenes… Perdón que interrumpa… Lo de los jóvenes… Es que es un poco complicado… Es decir… A principio de temporada… Necesitas que el proyecto… Se consolide en segunda… Bien… Ahora… Estamos en el momento que… Va a playoff… O no… Yo creo que los jóvenes salen… O cuando no tienes dinero… Para fichar… Que necesitas meter gente… En la cantera… Y hacer poco fichaje… O cuando ya va la cosa muy bien… Que van metiendo jóvenes… Y el proyecto sigue avanzando… Entonces claro… Está ahí… Como el Barcelona… Sí… El ejemplo… No tenían dinero… Se va Messi… Se va todo el mundo… Entonces… Va sacando jóvenes… Bueno… No termina la cosa de romper… Ahora de esos jóvenes… Se ha quedado uno… O ninguno… Entonces claro… Tiene que ser… Creo yo… Que cuando ya… Oye… Está en playoff… Son tres partidos ahí… Que tiene que aguantar la gente… Para que descanse Rubén Castro… Mete al delantero… Pero ya tiene el playoff… O ahora… Dos partidos que hemos perdido… Que ya no estamos ni arriba ni abajo… Estamos en medio… Bueno… Ya ha terminado un poco… La temporada… Ya ha conseguido la permanencia… Ahora… ¿Cómo sube? Está ahí estancado… Bueno… Saco gente joven… Voy probando… A ver si me sirve… No me sirve… Es que al final… Por unas cosas… Por otras… Nunca sabes… Ya… Todo lo que dice Carlos… No sabes… Si te va el pareño que viene… No te vale… Al final… Está muy fino… Sacando el tema del Barcelona… Poniendo el ejemplo… No hay clubes en el mundo… No hay clubes en el mundo… Por cierto… Hay que tenerlo que sacar… Está el Jimbi… Está el Jimbi que no ha dicho nada… El Jimbi… De Jimbi… Es verdad… El Jimbi… Por cierto… Por cierto… Ya hemos terminado del fútbol… No… Fútbol 1… Fútbol 1… Déjame… 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 Déjame que hable del Barça… Porque en el Barça… No… No voy a hablar nada del 0-4… En el Bernabéu… 0-4… Lo digo… En fin… Para los madridistas… No… Yo estuve… Me puse la Fórmula 1… Y cuando acabó la Fórmula 1… Una película… No sé lo que pasó… Nada… La película era larga… Acabó a la 11 de la noche… Acabó a la 1 casi… Bueno… Pues lo único que quería comentar… Aparte de… A parte de meter el dedo en la llaga… Sí… Es que… Fijaros que es curioso… En el Barça ya… De Messi… No se acuerda a nadie… Ya… Messi… Como si no existiera… Pero si… Dicen ahora… Esa del Paris Saint Germain… Claro… No me extraña… ¿Tú has visto las gafas? ¿De qué color las tienes? Azul… No… Que yo soy… Que yo soy… Blanquinegro… Blanquinegro… A pesar de… Sí, pero blanco… Blanco del tono… No… No… Blanco del tono… Te aseguro… Te aseguro que ni soy… Ni voy a ser… Ya… Ni voy a ser… Bueno… Mañana… Mañana martes… Mañana martes… Mañana martes a las 9 de la noche… En el… Palacio de los Deportes de Cartagena… Partidazo… Jimby… Inter… Televisado por la Liga de Esporte UV… Por cierto… Un Jimby que no jugó… Este fin de semana… Tenía que jugar en casa… Entre Valdepeña… Pero… Por enfermedad… El equipo de visitantes… Algunos jugadores… ¿Qué? Tenía que meter un palo… A mano abierta… A la federación… Ala… Lo que no puede ser… Es que amparándote… En un… Supuesto protocolo COVID… Que no existe… Que no existe… Aplaces… Un partido… Por casos de gripe… Ojo, eh… De gripe en Valdepeña… Lo que no ha pasado jamás en la vida… De gripe… De gripe… Aplazamos un partido… Por casos de gripe… Cuando resulta que el Jimby… Tiene 5 lesionados de rodilla… Que no va a poder contar con ellos… Y va compitiendo… De gripe… A saber cuáles son… Porque muchos clubes… Y bueno… No quiero mirar… Pero muchos clubes han dicho… No, es que he tenido… Dos casos de COVID… Hablando de COVID… Pero bueno… Dos casos de COVID… Y eran el utillero… Y el masajista… Y no… Y lo han metido ahí… Y el partido ha aplazado… Pero ya… El acabose… Es que por casos de gripe… Se ha aplazado un partido… Pero vamos a ver… Esto hay que darle seriedad… Las cosas… Hay un calendario… El calendario está para cumplirse… Se entiende que hay una cierta… Excepcionalidad… Cuando… Bueno… La pandemia… Vino… Tal… Bueno… Vale… Pero la Liga… ¿Tú ves que en Primera o Segunda División… Nos hayan aplazado partidos… Por gripe… Y por COVID… Tú puedes juntar 15 tíos… O 14 tíos… A jugar el partido… En Primera o Segunda… Ese es… Carlos… El gran problema… Que todavía… Sigue existiendo… En el fútbol sala… En España… Por eso digo yo… Que nunca será grande… Por detalles como eso… No, no… Si grande… Grande puede ser… Lo que pasa es que hay que… En España… Que es lo que Carlos… Estaba comentando… Tiene que empezar… A… A… Demostrar… Seriedad total y absoluta… Tú lo que no puedes hacer… Es lo que no has hecho… En… 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 En vidas anteriores… Que es que por una gripe… Una gripe… Por una gripe… Que coja… Y que suspenda el… El partido… Además… A mano armada… O sea… Porque fue un asalto… A mano armada… Coge… Solo una hora antes del partido… Cuando estamos hablando… En… En los periódicos… En la radio… En las emisoras… En las televisiones… Que se la previa… Que un partidazo a la vista… Que se viene el Valverdeña… Que no se que… Joder… Y luego… No quiero decir nada… Pero curiosamente… Un partido que era tercero contra segundo… Claro… Es decir… Que tiene consecuencias… Aplazas… Claro… Que tiene unas consecuencias… Aplazas un partido… No porque tengo casos de gripe… A ver si lo puedo aplazar… Por… Yo que se… Es que… A ver si recupero a uno que tengo lesionado… Del tobillo… A ver si es que tal… Lo recupero y lo puedo meter cuando vaya a jugar… Es que… No se… Es complicado… Es un realista… Ahora mismo la clasificación es ficticia… Claro… Claro… Aplazado… Ese partido… Del día de San José… Que tenía que haberse jugado… Pero bueno… Mañana… Martes a las 9 de la noche… En el Palacio de los Deportes… Iba a decir algo y se me olvidó… Pues sería mentira… Ah no… Sí… Por televisión… Por la liga… La liga… Esporte V… Podrán seguir ese partido… Ante el conjunto del Gimby… Y del Inter… Eh… Fútbol Sala… Inter… Búmeras… No… Siempre fue Búmeras… Siempre fue Búmeras… Sí… El Búmeras… Que por cierto… No está pasando su mejor momento… Aunque eso sí… La última jornada… Le metió 4 al Pozo… 4-0… Tampoco está pasando su mejor momento… No está pasándolo… Eh… Lo dicho… Que estén felices… Que el próximo… Un momento… Un momento… Un momento… Que yo… A mí me habéis colocado aquí… sitio de alberto de la corte y tengo que meter los coches manolo que te dejas el sitio pero para que después ese coche que tienen allí el otro una gran escena pero vamos que yo lo que quería decir era eso que no se olviden que aquí tenemos un grandísimo concesionario y que se venden los mejores coches que hay en todo el mercado está bien dicho nuevo y de ocasión de kilómetros pero lo que queramos eléctrico gasolina y ese lo que queramos hasta los que fabrican los fabricantes si no existe lo fabrica el problema anda que como se nos va la pinza de la victoria del cartagena la semana que viene seguramente no estaremos tan contentos o si no lo sé ya depende de lo que haga el equipo o si oye que es un buen momento un buen momento para llegar y ganar en el molinú desde que desde que vino aquí como líder ahora yo he rotado aquí basta que vaya basta que vayamos ahí ya se recupere a mí me cae bien el deporte pero lo he dicho señores que tengan una feliz semana chao